Nacional esto, ¿eh? ¿Sale? Oye, mijo, que gane. A ver, en el DF ya se hizo, ¿no? Ay, yo no voy a presionar. Ah, los engaña el PRI, porque andan dando sus tarjetitas a la engañabobos. Aquí la realidad es que necesitamos que la política del DF se haga nacional. Si tú vas al distrito, lo vas a ver alumbrado. Ahí está. ¿Tú viste bien? ¿Cómo lo estaban? ¿Por qué aquí estamos mal? Porque el gobierno del PRI. Necesitamos que gobierne el PRD. ¿Sale? Bravo. De hecho, gracias. Bravo. ¡Rubé! ¡Rubé!